Bueno, buenos días mis queridos niños y niñas. Vamos a empezar nuestro trabajo de matemática en nuestro cuadernito. Vamos a empezar poniendo la fecha, quito, 30 de noviembre del 2020. Coja su color azul, baje al tercer cuadrito, vaya escribiendo para que no se vaya a trazar. Baje al tercer cuadrito y escriba línea vertical con azul, con mayúscula. Recuerde que las letras mayúsculas utilizan dos cuadritos y esta palabra tiene tilde en la sílaba li, línea, línea vertical, línea vertical. Escriba por favor. Baje tres cuadritos y ingrese dos cuadritos. A ver, ingrese uno, dos, ingrese tres cuadritos y aquí vamos a dibujar la línea vertical. La línea vertical, ¿cómo la tenemos que dibujar? ¿De arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba? De arriba hacia abajo. Ok, de arriba hacia abajo, ¿no es cierto? Y sigue la dirección. En este caso, como usted observa en el dibujito del libro, dice de la plomada. Esa puntita que es una puntita de, justamente como dice la palabra plomada, de plomo, ¿sí? Es pesado, es un metal y cae, siempre tiende a caer. Entonces, la línea, ¿qué va a hacer? Siempre va, siempre va a venir de arriba con el lapicito, por favor. De arriba hacia abajo. Bajará tres cuadritos, ingrese tres cuadritos y haga una línea vertical de seis cuadritos. Una línea vertical de seis cuadritos, por favor. Listo. Haga una línea vertical de seis cuadritos. Y póngale, a ver, voy a hacer con la flechita. Hágale la flechita a usted también, por favor. De seis cuadritos y hágale la flechita. ¿Ya? Y sabemos que sigue esa misma dirección. Vamos. Pero hace seis cuadritos es muy pequeña. Entonces, lo que pasa es que tengo mi hoja aquí grande. Hágale entonces de unos diez cuadritos, ¿ya? Háganle de diez cuadritos. ¿Con mi color o con mi color? La línea vertical la realiza con lapicito, como yo lo hice también. Con lápiz. ¿Ya? Ok, Matías. Ok, Matías. Matías, puedes estar con la cámara apagada, Matías, para que no se te vaya el internet, ¿ya? Los demás, tengamos las cámaras encendidas. No las mueva de ahí porque si no, se nos va el internet o a usted o a mí. Listo, ya hizo una línea vertical de diez cuadritos. Ahora, cuente tres cuadritos a la derecha. Pero antes vamos a poner. ¿Cómo hacemos esa flecha? Tiene que hacer. Estoy haciendo la línea vertical. Sí. Recuerde que la línea vertical la formamos siempre de arriba hacia abajo. Listo, ahora, lea, por favor, si yo dejo de compartirle a usted mi cuaderno, se va a borrar. Es por eso que vamos a leer. Tenga la gentileza de ayudarme leyendo. Valeria, lea la línea horizontal. ¿Qué nos dice la línea horizontal, Valeria? Lea en su librito, por favor. La línea horizontal va de izquierda a derecha, viceversa. O viceversa. Viceversa, sin inclinarse hacia ningún lado. A ver, todos vamos a hacer lo siguiente. En nuestro librito de matemática, Martín, ¿me puedes poner un poquito de atención, Martín, por favor? A ver, en nuestro librito de matemática, resalte. La línea vertical va de arriba hacia abajo. En el libro de matemática, resalte. La línea vertical va de arriba hacia abajo. En el libro de matemática. Déjeme ver cuántos niños tienen el libro. Estoy observando. Eitan, ya resaltaste lo que te estoy pidiendo, por favor. En el libro de matemática, resalte. La línea vertical va de arriba hacia abajo. Ahora resaltemos lo que acaba de leer Valeria. La línea horizontal va de izquierda a derecha o viceversa, sin inclinarse a ningún lado. Resalte en el libro. La línea horizontal. Verá que estoy leyendo de nuevo lo que acabo de leer Valeria. Y resalte, por favor. La línea horizontal va de izquierda a derecha. O viceversa. Eso significa que puede ir de izquierda a derecha o puede ir de derecha a izquierda. Podemos trazar una línea horizontal en ese sentido. De izquierda a derecha o de derecha a izquierda. O viceversa. Eso significa sin inclinarse hacia ningún lado. No se inclina, va. Sigue la dirección del agua quieta. Si usted observa el gráfico, tenemos un río. Y el río, y observe el agua del río, está totalmente calmada. No se mueve para nada. Y sigue la misma dirección en línea recta. Sí. Repetime lo que tenemos que resaltar, por favor. A ver. En el librito, en la página 62, primero resaltamos la línea vertical va de arriba hacia abajo. Luego resaltamos la línea horizontal va de izquierda a derecha o viceversa. Sin inclinarse hacia ningún lado. Ahora sí. Vamos al cuaderno. Vamos al cuaderno con el color azul. Después de haber escrito línea vertical, trazamos una línea en la mitad. A ver. Espérenme un ratito. ¿Qué color propensas? Vamos a trazar la línea mejor. Cuente dos cuadritos y trace línea. Yo voy a borrar porque usted ya está conmigo. Cuente dos cuadritos y trace la línea. Déjeme borrar para yo poder continuar este trabajo. ¿Sí? Trace línea y después de haber trazado línea, baje al tercer cuadrito. Baje al tercer cuadrito después de haber trazado línea y escriba con color azul. Línea horizontal. Recuerde que la palabra línea tiene tilde en la I. Línea horizontal. Profesor para ir al baño, Emily se va yo. Vaya, no se demore. Línea horizontal. La línea horizontal, ¿cómo iba la línea horizontal? Recuérdenos, por favor, Huguito. Eso copiamos en la otra línea. Trace línea le pedí y continúe en la misma hoja. Huguito. 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 Recuérdeme, ¿cómo teníamos que formar una línea horizontal? Doménica, ayúdenos usted, por favor. Parece que Huguito no está. Ayúdenos usted, por favor, Doménica. Un segundo, crezco. Así está. Cresta. Listo. A ver, niños, recuerden que cuando yo comparto pantalla, yo casi no le puedo ver a todos. No les puedo visualizar a todos. Es por esa razón que si no me contesta rápido, yo pienso que no está. Huguito, ¿cómo formábamos la línea horizontal? Acabamos de leer en nuestro librito. Recta. Es una línea recta, pero ¿cómo la formamos? De arriba hacia abajo, de derecha a izquierda, de izquierda a derecha. ¿Cómo la formamos? Izquierda a derecha. Ya, bueno. Bueno, podemos formarla en dos sentidos. A ver, escuche. Podemos empezar, baje al tercer cuadrito y entre un cuadrito. Baje al tercer cuadrito entre un cuadrito. Y vamos a formar de izquierda a derecha una línea. Verá que tiene la flechita porque estamos formando una línea horizontal de izquierda a derecha. Y no se mueve ni hacia arriba ni hacia abajo porque sigue la dirección del agua quieta. El agua del río sigue una dirección en línea recta, ¿no es cierto? Vamos. Forme una línea recta de dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, de nueve, de diez cuadritos. Utilice diez cuadritos. Ahora vamos a formar, vamos a hacer una línea de derecha a izquierda. Se va al otro margen. Váyase al margen, a su margen derecho. Y desde el margen derecho forme una línea recta de diez cuadritos igual de derecha a izquierda. Observe que la línea horizontal podemos formarla de derecha a izquierda o de izquierda a derecha y en línea recta. No se va ni hacia arriba ni hacia abajo, ¿sí? Forme por favor esas dos líneas horizontales. Luego traza la línea con su color azul, usted ya sabe. Traza la línea, cuente dos cuadritos, traza línea. Cuente dos cuadritos, traza línea. Por favor, Doménica, lea. Lea, ¿qué es la línea inclinada? No me alcanza. Ya, profesor. Usted, ubíquese en su cuadernito usted. La línea. Usted, ubíquese cuántas líneas, cuántos cuadros tiene para realizar las líneas. A ver, ahora sí, Doménica, tenga la bondad de leer. La línea inclinada no es vertical ni horizontal. Ok, resalte lo que acaba de leer, Doménica, por favor. Gracias, Dome. Resalte, la línea inclinada no es vertical ni horizontal. Vaya resaltando en su libro. Jonás, no estás trabajando. No te veo con cuaderno, Jonás. Ya le voy a decir a la mamita hasta el momento que me mande la foto de tu trabajo. No veo tu libro, no veo tu cuaderno, Jonás. Jonás, ¿qué tienes en la mano, mijito? No estoy jugando, que está en ese momento trabajando, ¿sí? Ok. Ah, ya, ok. Estás trabajando. Muy bien. Listo. Después de haber trazado línea, escriba, por favor, con color azul al margen. Bien, escriba, línea, recuerda la tiende, línea inclinada, línea inclinada. Vamos, cuente tres cuadritos hacia abajo y vamos ahora a hacer la línea inclinada. Recuerda que la línea horizontal la que podemos formar de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, pero siempre va a ir en línea recta. Pero en cambio, la línea inclinada no es ni horizontal ni vertical, ¿no es cierto? Porque es inclinada. Vamos ahora sí a inclinar esta flechita. Vamos a coger nuestra reglita y vamos a seguir los cuadritos. Usted tiene más espacio que yo, usted tiene más espacio que yo, así que yo voy a necesitar borrar. Yo tengo que borrar porque necesito el espacio, ¿sí? Profesor, no me bore el título de línea de la otra. A ver, aquí voy a escribir de nuevo, acá en la parte superior. Línea, usted continúe, por favor, hacia abajo. Línea inclinada. Ok, vamos a coger nuestra reglita y vamos a seguir. Mire, vamos a inclinar. Bajamos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez cuadritos. Porque desde aquí voy a... Observe. Profesor, después de la línea horizontal, ¿cuál iba? Trace línea y escriba línea inclinada, lo que acabo de escribir de nuevo. Baje diez cuadritos y desde aquí mire rectito, no se vaya, no se vaya a ir, no se vaya a ir chueco. Mire, justo sigo el mismo caminito de mis cuadritos, vea. Cuente diez cuadritos hacia arriba y trace la línea. Cuente diez cuadritos hacia arriba y trace la línea. Vamos. Haga una línea inclinada. Inclinada hacia la derecha y aquí vamos a calcular usted en su cuadernito y vuelva a contar diez cuadritos y haga una línea inclinada hacia la izquierda. Vamos. Hacia la izquierda y hacia la derecha. Vamos. Realice ese gráfico, por favor. Vamos. Tenga la bondad de leer, tenga la bondad de leer, el recuerda siempre. Lea, por favor, el recuerda siempre. Adelita. Ya. Recuerda siempre, las líneas rectas según su posición se clasifican en verticales, horizontales o inclinadas. Gracias, Adelita. Resalten la tarjetita que acabo de leer, Adelita, por favor. Listo, chicos. ¿Sabías que? Voy a leerle el sabías que. Escuche, por favor. Y con esto terminamos nuestra clase de matemáticas. ¿Sabías que las personas con discapacidad, a propósito de hoy, el minuto cívico que hablamos de las personas con discapacidad? ¿Sí? ¿Sabías que las personas con discapacidad visual, visual, diferencian las líneas siguiendo con las yemas de los dedos? Diseños, diseños con las yemas de los dedos, diseños hechos, por ejemplo, con lágrimas de silicona, se le hace caer unas gotitas del silicón caliente, por ejemplo, del silicón frío. ¿Por qué crees que se usa silicona? ¿Se podría utilizar otro material para que ellos sientan con ellos? Ellos pueden sentir a través del sentido del tacto, ¿no es cierto? En nuestros deditos. Ok, chicos. Ahora sí, por favor, guarde matemáticas. Hemos terminado nuestra clase y continúe. ¿Sí? ¿Sí?